Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Yo siempre me pregunto ¿Por qué paso? Yo siempre me pregunto ¿Por qué paso? Si los dos éramos muy felices No sé por qué tuvo que pasar Y te echo de menos Amor Nos íbamos al cine, nos íbamos a la comprita Ese tío iba muy borracho El piofondo en el acelerador Muerta, 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 muerta en Chicago Muerta, 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 muerta en Chicago Nunca, nunca más te volveré a ver Siempre, siempre yo te recordaré Muerta, 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 muerta en Chicago Muerta, 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 muerta en Chicago Muerta, nunca más te volveré a ver Chicago, siempre te recordaré Muerta, nunca más te volveré a ver Chicago, siempre te recordaré Chicago, siempre te recordaré Oh, no Chicago No, 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 no Chicago Muerta, 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 chica Muerta, 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 chica ¡Ahhh!